Mi negra estaba asustada, mi negra estaba asustada, mi hijo me estaba ahogando Momentos que son cortos traen recuerdos muy largos, el pensamiento vuela, mi cuerpo al mundo atado Por sentimientos fríos el alma se ha quemado, la luz me ha enceguecido y tanta se me está ahogando He malgastado mi tiempo ahorrando el dinero, no sé si lo que tengo, en serio lo merezco Soy lo contrario a lo que te parezco, hablo sabio, pero actúo terco Milipeta, cementerio de ideas, unas hablan de estado y otras estado de conciencia Siempre con la bendición, pero me guía la ciencia, encontrando soluciones he perdido la paciencia Golpe a tu mandíbula, soy el perro que morderá, el hijo de puta que tenga doble moral Dime que vas a decir cuando piensas despertar, en el infierno mis carmas voy a apagar Golpe a tu mandíbula, soy el perro que morderá, el hijo de puta que tenga doble moral Dime que vas a decir cuando piensas despertar, en el infierno mis carmas voy a apagar Este es mi film, sangriento a lo que elbio, misterioso te tricou como Tarantín Eres mi bitch, ando modo GTA, robando bancos, poniendo culos a menear Prueba mi salsa si es que te alcanza, diviano de corazón, homie que lo que tu tranza La escritura dura diario me ha iluminado, tu ciego, lloviendo triángulos por todos lados Espíritu errante que habita en la sociedad, cega el ignorante por sus derechos no defender Si a la derecha debo con la izquierda saludar, con puto pan y circo no me van a entretener Soy un poco más que eso, no soy putosa hueso, este punto de mi vida a modo ratón Tras el queso a los corruptos, quiero volarle los sesos, lo haría gratis No motivado por unos pesos, escarnio el instrumental, se ponía a cocinar Rama tantas cosas, nadie puede adivinar, el próximo golpe, directico a su moral Lo siento mami, esta si no acabará Golpe a tu mandíbula, soy el perro que morderá, el hijo de puta que tenga doble moral Dime que vas a decir cuando piensas despertar, en el infierno mis carmas voy a pagar Golpe a tu mandíbula, soy el perro que morderá, el hijo de puta que tenga doble moral Dime que vas a decir cuando piensas despertar, en el infierno mis carmas voy a pagar Eso es medellino, escarnio, aranjuez al micrófono, estos guardados, adictos natal Eso es mito Gracias por ver el video.